Y me estoy enamorando más De tus ojos, de tu boca Y ya no puedo esperar más Porque algo me provoca Anda y dime lo que quieres Sé que eres la niña Para enamorarme Yo sé bien de que tus padres A mí no me quieren Porque soy cantante Y bebé linda en uniforme Y esa cabellera A mí me está matando Siempre que paso en el carro Te voy a la ventana Te estoy asomando Es que no puedo vivir sin ti Me hace falta tu voz Me hace falta Y es que no puedo estar sin ti Tu boquita de miel A mí me atrapa Ay no tienes escapatoria conmigo Serás mía contra viento y marea Un guajiro como yo empedernido Por mujeres como tú haces lo que sea Un guajiro como yo empedernido Por mujeres como tú haces lo que sea Y yo no sé Y me estoy enamorando más De tus ojos De tu boca Y ya no puedo esperar más Porque algo es ya lejos Cerrillo y Quique Que unión, que unión Con pareja de Ramírez Que tiene mi cariñito Tatiana Pastrana Cuídale a los hijitos Al bombardero Y me estoy enamorando más De tus ojos De tu boca Y ya no puedo esperar más Porque algo me provoca Dame un poco de tu tiempo Para poder verte Por las tardecitas Si en tu casa dan permiso Te espero en la esquina Ponte bien bonita Dicen que escribes mi nombre En todos tus cuadernos Con un corazón Saludo a tus compañeras Que las quiero mucho Gracias por el dos No se te olvide La clave nena Que tenemos tú y yo Para encontrarnos Cuando te beses No te dé pena Grita y baila Cuando te esté cantando Pasan días Me cesaba Que te tengo Ay me está desesperando Esta situación Una monja me botó De tu colegio No me importa Lucharé por este amor Una monja me botó De tu colegio No me importa Lucharé por este amor Y me estoy enamorando más De tu soporte De tu boca Y ya no puedo esperar más Porque algo me provoca Hermano Carlos Padilla Y Miguelito Char Ay es que ella es tierna Es que es bonita David, José Luis, Felipe Es estudiosa La muchachita Ay compadre Juancho Dígale a ella Bajo yendo mi amor Buen recado Mi compadre Ay que me espere Y que me quiera Está cerquita La muchachita Ay es que ella es tierna Es que es bonita Es estudiosa La muchachita La muchachita